La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurológica que consiste en una degeneración progresiva de las células motoras, de la corteza cerebral, del tronco del encéfalo y la médula espinal, llevando a una debilidad muscular progresiva que va a depender en sus inicios del área que se encuentra afectada. Como estas enfermedades degenerativas no tienen un tiempo preciso de inicio, uno no puede determinar cuándo fue su etapa de comienzo. Es por ello que los síntomas, que son diversos y que van a depender fundamentalmente del área donde comienza la enfermedad, es decir, puede comenzar en miembros inferiores, en miembros superiores o si hay compromiso de tronco encefálico a nivel fonodeglutorio, son muy diversos porque van a depender de qué área se encuentra afectada. Y es por ello que generalmente hasta que se hace el diagnóstico transcurre un tiempo importante. Ese tiempo a veces es de 12, 14 meses y no es infrecuente que los pacientes hayan consultado antes a otorrinolaringólogos si hay un trastorno en la afonación, a clínicos o a gastroenterólogos si hay algún trastorno en la deglución, a traumatólogos, a reumatólogos si hay debilidades en un brazo o en una pierna, hasta que finalmente se llega al neurólogo que comienza los estudios para tratar de hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Los estudios van destinados a, luego del examen físico, a descartar patologías que puedan producir cuadros similares a esta enfermedad. Una vez que con distintos estudios, llámense estudios de laboratorios, estudios por imágenes, de encéfalo, de columna, se vayan descartando distintas patologías, en el contexto clínico de la afectación de la primera neurona y de la segunda neurona más el soporte que dan algunos estudios, como en el caso del electromiograma, se va a hacer el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica. Una vez que estamos seguros de este diagnóstico, que es un diagnóstico, como les decía, luego de descartar otras patologías y siguiendo los criterios del escorial, vamos a poder comunicarlo al paciente. Esta comunicación que se hace con el paciente y la familia debe llevar un tiempo importante. El médico, el neurólogo, debe estar apoyando a los familiares y al paciente, sobre todo, por el impacto que ello produce. Siempre hay que pensar que estas patologías van a tener tratamientos que van a ayudar a llevar la enfermedad de la mejor manera. Y así hoy día, contamos con tratamientos farmacológicos que ayudan a enlentecer, en algunos casos, la evolución de la enfermedad. Para ello, existe el Rilusole o el Edarabone, que es una medicación que ha sido aprobada en Japón y en Estados Unidos y no está aprobada en nuestro medio para asociarla con el Rilusole en el tratamiento de esta patología. Y medicación farmacológica, que también va destinada a tratar las distintas complicaciones que pueden surgir en el transcurso de la enfermedad. Esta enfermedad requiere de un grupo multidisciplinario. Es decir, el neurólogo, que va a ser quien va a estar marcando la evolución de la enfermedad, los controles de la misma, pero requiere de otras disciplinas. Es muy importante el apoyo psicológico, sobre todo en las fases iniciales, cuando se da la noticia frente al impacto que tiene esto sobre la psiquis del paciente. El apoyo kinésico, la terapia ocupacional, el apoyo respiratorio, que puede requerir en distintas etapas los pacientes. El apoyo fonaudiológico, para mejorar la fonación o la deglución, con técnicas que ayuden a hacerlo de la mejor manera. Es decir, todos juntos tratando de dar el mayor soporte necesario, no solo al paciente, sino también a la familia. Y en este sentido, es muy importante el papel que tiene el cuidador. El cuidador es aquella persona que va a asumir el mayor control de la enfermedad del paciente, que generalmente es un conviviente, a quien le une, en muchos casos, una relación afectiva importante. Estas enfermedades también tienen impacto en los cuidadores, produciendo a veces el síndrome del cuidador, que consiste precisamente en un distrés que lleva a alteraciones psicofísicas en el cuidador. Esto debe ser investigado. El cuidador debe ser tratado y apoyado, ya que si no se tiene un adecuado bienestar en el cuidador, tampoco se va a tener un adecuado bienestar en el paciente. Por lo tanto, frente a esta patología, hay que emplear todos los medios disponibles. Es decir, el aporte que hacen todos los profesionales que están atendiendo al paciente, cada uno en su especialidad. El aporte que hacen los sistemas de salud, público y privado. El aporte que hace la familia, el cuidador. Sumado también a los grupos de autoayudas, a las asociaciones que brindan apoyo al familiar y al paciente, entre todos, seguramente vamos a contribuir a darle un mayor bienestar durante su enfermedad. Gracias por ver el video.